Hay que hacer, hay que hacer máquinas más eficientes, hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las olas, hay que hacer lomos de burro que iluminen ciudades, hay que hacer más turismo alternativo, hay que hacer valijas que te avisen que te olvidaste de algo, hay que... ¡Ey, esperen! ¿Vamos de a uno? Había que hacer un ávica que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. El SuperTC 2000 mostró en Rosario una de sus mejores carreras de los últimos tiempos. Nicolás Moscardini había ganado la carrera clasificatoria del día sábado, partió delante pero no pudo contener el ataque de los cuatro fantásticos que peleaban por los primeros lugares del campeonato y se le vinieron desde atrás. Agustín Canapino se equivocó cuando venía segundo en el inicio de la carrera y tuvo que remontar para finalmente ganar la competencia. Primero superó Facundo Arduzzo, después tuvo una increíble pelea mano a mano con Leonel Pernia cuando venían liderando el hombre de Renault y luego pudo sostener el ritmo para quedarse con una victoria que lo deja al frente del campeonato con ocho puntos de ventaja sobre el piloto de Tandil cuando quedan dos fechas por disputarse. Facundo Arduzzo se llevó una gran decepción al romper goma cuando venía segundo a poco del final, así que Julián Santero y Matías Rossi de Toyota lograron completar el podio. La próxima fecha será el 7 de noviembre en el autódromo Oscar Cavalén de Altagracia. Una carrera donde el autódromo funcionó muy bien y pude terminar retomando la punta después de una dura batalla contra Arduzzo, Moscardini y Pernil. Vamos con todo, faltan las dos fechas finales, sabemos que el Renault ahí va a ser muy fuerte, tanto en el Cavalén como en Buenos Aires, así que la vamos a pelear hasta el final, no va a ser fácil, tengo un rival de alta jerarquía por detrás y no hay que descartar a nadie hasta aquí. Mientras de los números son todos candidatos. En la Fórmula 1 el gran ganador fue el finlandés Valtteri Bottas, quien se llevó el triunfo después de 22 carreras en un Gran Premio de Turquía que se terminó corriendo en condiciones de pista húmeda. Max Verstappen terminó segundo y se sube lo más alto del campeonato con 6 puntos de diferencia sobre el británico Louis Hamilton, quien en esta oportunidad largó desde el undécimo lugar por recibir una penalización de 10 puestos tras cambiar el motor de su Mercedes-Benz. Hamilton finalizó quinto, logró remontar varios lugares, pero no le alcanzó para emparejar a su rival y ahora tiene que seguir luchando en busca de su octava corona mundial. La clasificación quedó con Bottas, Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc y Louis Hamilton. En el campeonato Verstappen suma 262 puntos y medio contra los 256 y medio del campeón. La próxima fecha será el 24 de octubre en Austin, Texas. Este fin de Carlos Paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. ¡Eso es Carlos Pasear! Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. Disfrutar los fines de semana o tiesin . ¡Eso es Carlos Paseamos! ¡Eso es Carlos Paseamos! 98$